¿La vista de los acontecimientos llega tarde y de manera insuficiente la ayuda internacional a Haití? Y aparte de esto que nos comenta, ¿hay algún tipo de indicio de que estas bandas puedan estar ligadas al gobierno? Por supuesto, están ligadas al gobierno porque ellos normalmente reciben armas y municiones, todos ellos son bandas del Estado. O sea, estas bandas criminales normalmente, los políticos, sobre todo el gobierno, cuando necesitan iniciar cualquier cosa, político o cualquier cosa que ellos quieren hacer, activan a las bandas. Eso es lo que pasó ayer en Puerto Rico. Quería preguntarle cómo ha llegado Haití a esta situación, cómo se ha llegado a deteriorar tanto el país y quiénes han contribuido durante estos años especialmente a llegar hasta este punto. La comunidad internacional, sobre todo, en encoder unas decisiones, por ejemplo, si uno mira, había muchas intervenciones que no han hecho nada sino complicar la situación. Es por eso, por ejemplo, la muerte de Jovenel Moïse, algunas personas del gobierno de Jovenel Moïse también han participado en armas, las bandas criminales. Todos los políticos o fuerzas económicas siempre cuentan con bandas criminales para hacer con lo que necesitan en el país. Siempre tienen bandas criminales. Pero con esto que usted está denunciando aquí en France 24, ¿qué intereses hay, por tanto, de por medio para, según usted, que los políticos tengan estas bandas criminales? Por supuesto, las elecciones en Haití siempre se han hecho con bandas criminales. Normalmente, para hacer campaña o para llegar al poder, eso no es algo de hoy. Ten cuidado, no es algo de hoy. Desde entonces había unas que se llaman Le Piqué, era desde 1800. Entonces, hoy, de por tanto, hay más noticias, más teléfonos con cámaras, se puede ver más rápido. Pero antes es una cultura de la política en Haití de utilizar bandas criminales para llegar al poder. Bueno, hablaba usted también de anteriores intervenciones internacionales. Recordemos, los cascos azules de la ONU estuvieron allí y salieron del país también bajo denuncias de haber cometido numerosos abusos. ¿Qué se debería hacer ahora diferente para conseguir un cambio real en el país? Para hacer un cambio real en el país hay que hacer que los haitianos participan en las decisiones. Por ejemplo, hay personas en Haití que tienen mucho conocimiento del terreno. O sea, traer unos de Kenia, lamentablemente, ojalá que me equivoco, eso va a empeorar la situación en Haití. ¿Por qué? La misión que viene va a proteger a un gobierno que es ilegítimo, que es impopular. Entonces, cuando la población empieza a manifestar contra este gobierno, las fuerzas internacionales van a empezar a hacer algo para disuadir la población. Inclusive, si llegan a matar a una persona, todavía la situación puede ser más violenta.